Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo un ejercicio de circunferencia, ángulos inscritos, arcos, en fin. Como es normal, voy a leer, dan pausa, esperamos un ratito y después revisan el desarrollo, ojalá lo hagan incluso más rápido que yo. Vamos, si en la circunferencia del centro de la figura adjunta AC es diámetro, ABD es 40 y BCA es 30, BCA es 30, me preguntan ¿cuánto es X más Y más Z? Esto es los ángulos, X más Y más Z, ojo Y es todo esto. Bien, denle pausa y nos vemos en un rato. Pausa, nos vemos en unos segundos. Bien, voy a desarrollar, yo había notado el tema de los ángulos, les quiero recordar una cosa, el tema del ángulo inscrito, que si tú tienes un ángulo acá, en alfa, el arco que describe, corresponde al doble de su valor. Fíjense que ese 40 describe ese arco, así que este arco es 80, y si ese arco es 80 también está descrito por el ángulo X, miren, por lo tanto X ya sé que vale 40. Por otro lado tengo una semicircunferencia, porque me dicen que esto es el centro. Bueno, por aplicación del teorema del ángulo inscrito, sabemos que si tengo una semicircunferencia, los triángulos que forme dentro necesariamente tienen que ser todos rectángulos, porque describen un arco de 180 grados, y acá hay 180 grados, así que este ángulo de acá es de 90 grados. O sea, la Y vale 90 grados. Me faltaría el Z. Si este es 30, por ángulo inscrito, sé que este es 60. Si este es 60, sé que este de acá es 30. Si este es 40, sé que este es 80, y me faltaría conocer el valor del Z. Primero, sé que acá hay 90 grados, por la misma razón que las hay arriba, porque hay una semicircunferencia, por lo tanto acá hay 50 grados. Si tengo 90 y 30, este ángulo de acá es 60 grados, y me faltaría ese pedacito. ¿Y cómo puedo sacar ese pedacito? Acá tengo 90 y acá tengo 40, y si tengo 90 y 40 es 130, así que este es 50. El Z vale 110. Entonces, tengo que Z vale 110, tengo que X valía 40, y tengo que Y valía 90. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hice una circunferencia y describe 180, ¿no? O sea, una circunferencia, pero tomándola así. Bien, hagamos la operación. X más Y menos Z. Bien. Y más X, que es 40, menos Z, que es 110. Esto es 130, 130, menos 110, es igual a 20. Alternativa A. Listo el ejercicio. Chau muchachos.